Bienvenidos todos de nuevo a la Iglesia del Dragón. Hoy toca una escena que además de ser muy, pero que muy buena y además bastante dramática, diría que de las escenas más dramáticas de todo, pero de todo Dragon Ball, es una escena que me llevabais pidiendo bastante, pero bastante tiempo. Y por fin os la traigo. Es nada menos que la escena donde el malvado... Asesina a uno de los Saiyans favoritos de todo el mundo, Vegeta. Para el que no se acuerde, es una escena bastante dramática, donde Vegeta se sincera al 100% ante Goku, explicándole toda la historia de los Saiyans y que por favor se vengue de Freezer. Me parece una de las mejores escenas de Vegeta de toda la historia de Dragon Ball, porque pasa de ser simplemente alguien muy, muy malo, a alguien que de repente se sincera, incluso llora, que eso en Vegeta es muy, muy difícil, alguien con tanto orgullo, así que quien no se acuerda exactamente de cómo es la escena, que se abroche bien los cinturones, porque se viene una escena muy, muy intensa. Pero antes, acuérdate de seguirme tanto en Twitter como Instagram. Y por cierto, antes de que se me olvide, mirad qué pedazo de camiseta me he comprado. Creo que es una pregunta bastante fácil, pero ¿sabréis decirme de qué saga es y qué personaje sale en ella? Incluso si mi vida acaba aquí, seré afortunado porque gracias a él tendré por fin mi venganza. Cambia un poco. Mira que es malo Freezer, eh. Sobre todo antes. Y la sangre. Que ese grito ha sido en japonés, por cierto. Ha empezado, bueno, la actuación de Vegeta al inicio no es mala. Ya sabéis que, como he dicho otras veces, el actor que dobla a Vegeta en español es de los que me gusta, más o menos, de todo el doblaje este. No hace una actuación que sea maravillosa, pero tampoco es mala. O sea, no es el actor que hace de Goku. Es más o menos convincente, pero podría ser mejor. Y ya veo que esta parte de donde escupe y todo esto está en japonés. Esto quiere decir que es una escena censurada, que nunca se dobló. Muy mal en este sentido. Espero que en el latino no esté censurado. Ya basta. ¿Con qué derecho atacas a alguien que no es capaz de luchar? Existe una norma que prohíbe a los guerreros atacar a quienes no pueden defenderse. Vale, esto se lo ha inventado. ¿Cómo puedo soportar que alguien se burle de mí? Y eso fue lo que él se atrevió a hacer. Tiene el castigo que merecía, ni más ni menos. Todo inventado. Tiene razón. ¿Pero qué dices? Uy, 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 uy. No te comportas como un verdadero guerrero del espacio. Eres demasiado débil. No debes tener piedad de mí después de lo que te hice. Vale, estoy alucinando. De momento, el de inicio a inicio, la traducción no estaba mal. Pero ahora todo lo que hemos visto, todo, todo, es completamente inventado. No estamos hablando de que lo han adaptado, de cambiar cosas, pero que al final el significado es el mismo. Se están inventando todas las frases. O sea, todas. No nombran Kakaroto, como de costumbre. No dicen Super Saiyan. Ni siquiera están diciendo Super Guerrero. Ni Guerrero. Muy mal. Vale, flashbacks. No le insulta. Acustancia, el día que comprendas esto, serás capaz de vencer a nuestros peores enemigos. No soy como tú. No formo parte de tu raza y nunca comprendí nada de vuestra costumbre destructiva. Y aunque formé parte de vuestro ejército, no tengo nada que ver con vosotros. No puedes hablar así. Un día verás que yo tenía razón. ¿Qué te parece? Pensabas que podrías conmigo, pero has caído en tu propia trampa. Deberías saber que no soporto que intenten traicionarme. Seguimos igual. Todo, todo, todo se lo están inventando. Todo, todo, todo. Creo, y además no creo que me equivoque, de todas las escenas que llevo en el canal, de momento es, con diferencia, la que más se inventa todo. La traducción se la están inventando prácticamente entera. O sea, entera. Estoy alucinando. Y el actor de Goku, como de costumbre, no me gusta. No me parece que se exprese demasiado. A ver cómo es en las siguientes escenas, pero no me está gustando. Fue él, fue él quien mató a tu padre. Y también al mío. Si le vas a contar algo más, es mejor que te des prisa, porque pronto no podrás articular palabra. El planeta Vegetta. Todo inventado. En el que nacimos todos los guerreros del espacio. No fue destruido. Por un meteorito. Créeme. Cré lo que te digo. La historia que te contaron no es cierta. Para de hablar o acabarás con la poca energía que te queda. Mejor guarda tus fuerzas. Goku, muy mal. O sea, de verdad. Este actor me gusta cero. Cero, cero, cero. Es que lo hace mal. No se expresa bien. No... No infunde respeto. No parece que esté hablando en serio. Da la sensación de como si estuviese leyendo un papel. En cambio, Freezer no está mal. Sin ser una maravilla. Lo veo aceptable. Y Vegetta es el que está haciendo el mejor trabajo de todos. Si os fijáis cuando habla, habla con una voz como que está muy herido. No está hablando normal. De momento, el de Vegetta me está convenciendo bastante. Y la traducción, seguimos igual. No están acertando nada. O sea, nada. Los guerreros del espacio siempre trabajamos muy duro para Freezer. Estábamos bajo mando y ejecutábamos sus órdenes. Y a pesar de eso, como pago nuestros servicios, no se le ocurrió mejor cosa que destruir nuestro querido planeta y matar a miles de los nuestros. Vale, no dice Saiyan como de costumbre, pero... Cuando habla de los padres... Eso no tiene ningún sentido. Bueno, me espero. Eso no tiene ningún sentido. Vale. Seguimos igual. Todo, todo, todo. O sea, es que está prácticamente inventado el 100% del diálogo. El 100%. Y no estoy ni exagerando. Al inicio vi alguna frase que sí que era igual, pero... Desde que empieza a hablar Vegetta prácticamente, todo es inventado. Todo. Ni siquiera cuando Vegetta está nombrando a sus padres, dice lo de que es el rey. Ni lo menciona. ¿Qué te pasa, Vegetta? ¿Ahora no te gusta que tu padre fuera un rey? ¿Es cierto? ¿Estás seguro? ¿Es cierto? ¿Estás seguro? Se expresa muy mal. Aparte de que se lo han inventado. ¿Por eso tienes que matarlo, Goku? Bueno. ¿Tienes que hacerlo por tu padre y por todos nosotros? Cuento contigo. Vegetta está bien, ¿eh? Lo suyo sería que hubiese disfrutado una escena tan memorable, tan dramática, tan de Vegetta, ¿no? Porque es de las más importantes de Vegetta. Pero entre la traducción y el doblaje de Goku, es que me cuesta tomármelo en serio. La traducción, es que yo creo que no tengo dudas, es la escena peor traducida de todas las que llevo. Ahora lo confirmo. Creo que, estoy seguro, casi al 100%. Tiene que ser, y además con diferencia, la peor. Horrible. Horrible. El punto a favor, que la voz de Freezer no está mal sin ser una maravilla. Y la de Vegetta es la mejor de las tres. Logra transmitir dolor, no de una manera increíble, eso también os lo digo. Pero logra transmitirlo y se nota que está a punto de morir. También la tristeza que tiene, la rabia... Bueno, no está mal, no está mal. Y el de Goku, malísimo. Muy, muy, muy malo. Como de costumbre. Este hombre no me gusta nada. Aparte de sus famosos... No se expresa bien. Parece que prácticamente en todo momento esté leyendo de un papel. No se expresa bien. Y en un momento tan así, tendría que expresarse muchísimo. Y no lo hace. O sea, simplemente no lo hace. Y después de esto, vayamos a por el latino. Espero que sea mejor. Freezer, esta vez sí será tu fin. Te lo mereces. Él acabará contigo. Me he fijado... Me he fijado en una cosa. Creo que aquí se han equivocado en una pequeña cosa. Y es que cuando... Después de hablar Vegetta justo ahora, se pone como a mover la boca y lo han doblado como si estuviese mostrando dolor. Y yo creo que aquí tendría que estar riendo. Es un error que ya he visto más de una vez en lo que llevo de canal. Y es que alguna que otra vez, cuando el personaje está riendo o tiene que decir alguna cosa de cierta manera, a veces se confundieron y en vez de una risa ponían a lo mejor un pequeño grito o cosas así. Así que estoy casi seguro de que tiene que ser un error de este tipo. Vamos a ver rápidamente cómo es en el japonés para sacarnos de dudas. Vale, efectivamente está riendo, que es lo que parece el dibujo, ¿no? Que está como... Le ha soltado como una puya a Freezer, ¿no? Como un ataque. Y claro, justamente está como riéndose, ¿no? De ya verás, Goku te va a destrozar. Y está riéndose, como burlándose. Y no está haciendo dolor. Es un error que no me parece grave, pero efectivamente es un error. O sea, hay que comentarlo. ¿Vale? Los ruidos de dolor, muy bien. Y esto está doblado. Esto ya estaba censurado en el otro. ¡No mueras! Tú ya lo sabías, Vegeta. Realmente detesto las bromas de mal gusto. ¡Vegeta! ¡Maldito! ¡Vegeta ya no podía hacer ningún movimiento! ¡No tenía por qué atacarlo de esa manera! A pesar de que esa historia no es más que una tontería, él seguía aterrándose a ella. Y yo no soporto a los impertinentes. Vale. No he nombrado el Super Saiyajin, pero vale. Está diciendo exactamente lo mismo. De momento la traducción está perfecta y no tiene nada que ver con la del español. Nada que ver. Quiero que os fijéis en una cosa. Y es justamente lo que estaba comentando del español. Mario Castañeda, que supongo que es Mario Castañeda, y si no me lo comentáis, dobla a Goku expresándose. O sea, ves que no está leyendo de un texto y ya está. Está interpretando. El Goku español en esta escena, y en general, pero en esta escena en concreto, no se estaba expresando bien. Estaba expresándose como hablando normal. No expresaba rabia hacia Freezer. Es como si le diera todo igual. A Karoto. Maldita sea, todavía te atreves a decirme tonterías. ¿Acaso no eres un Super Saiyajin? Actúa como tal. Aquí Kirillín hacía... En el español, digo. Le insulta. De nuevo, Goku se está expresando infinitamente mejor que en el otro. ¡Infinitamente! Está siendo de las escenas más claras, y de verdad, más claras de que el latino está por encima. En actuaciones, en traducción, con una enorme diferencia. O sea, increíble. Y eso que aún queda escena. Sigamos a ver. Y tampoco logro entender a la perfección qué rayos es un Super Saiyajin. ¿Eh? Es el... El Super Saiyajin es un... ¡Ah! ¡Qué belleza! Oigan, vengan a ver esta paradigma. Soldado Sabón, soldado Dodoria. ¡Qué bellos son estos juegos artificiales! En el otro no mencionaba ni a Sabón ni a Dodoria. Escúchame, Kakaroto. A pesar de que te perforé el corazón, todavía puedes seguir hablando Vegeta. ¡Qué obstinado! El lugar donde... donde tú y yo nacimos era el planeta... ¡Vegeta! En la causa de... ¡Muy curioso! Dice el planeta Vegeta. O sea, lo pronuncia igual que los japoneses. Es curioso que cuando dicen Vegeta, dicen Vegeta, y para referirse al planeta, está diciendo Vegeta, que es exactamente, pero exactamente como lo pronuncio en japonés. Tanto al planeta como al Vegeta en sí. Me está gustando bastante la voz de Freezer, y es que creo que es la primera vez, o de las primeras veces, que veo la voz de Freezer en su forma final. Y es bastante parecida a como es en japonés, que es un detalle que me encanta, porque es así como afeminada, ¿no? Le queda muy bien al emperador, así como muy fino, ¿no? Muy... muy... no sé cómo decirlo. Le queda muy bien. Su... destrucción... no fue una inmensa lluvia de meteoritos. Vale, en vez de meteoritos gigantes, dice meteoritos en plural. Porque tu muerte llegará, entiéndelo. Fue Freezer quien lo destruyó. Y nosotros, los Sajachín, fuimos sus más fieles ayudantes. Trabajamos tal y como él nos ordenaba, y a pesar de eso, mató a todos, menos a nosotros. También mató a tu padre, y a mi padre. Freezer no tenía otra opción, porque temía que naciera el legendario Súper Sajachín. Vale, aquí como pega, como cosa negativa, pequeña, es como en el otro. Bueno, en el otro todo estaba inventado, así que todo mal. Pero, por ejemplo, antes he comentado que en el español no comentaba ni siquiera lo de que el padre de Vegetta era el rey. Y aquí tampoco lo comenta. Sí que menciona a los padres, que eso ya es algo, está bien, pero me ha faltado el detalle de que comente que es el rey, que eso es un detalle que está bien. No deja de ser algo menor, entre comillas, o sea, es una pequeña cosa de toda la conversación que sí que está perfecta, pero yo hubiese añadido lo de rey. Y lo derrotara. Eso siempre lo dice. Se expresa muy bien, Vegetta, muy bien. El dolor. ¡Vegeta! Y Mario Castañeda, vamos, o sea, mucho mejor que el español. Se expresa muy bien. Y antes, un detalle muy importante antes de que se me olvide. Voy a cortar la escena justamente después de que Vegetta se muera, después de que dé su discurso. Y es que el discurso de Vegetta es muy largo, así que no voy a poner en este vídeo el discurso que da Goku justo después. ¿Con esto quiero decir que ese discurso no lo voy a hacer? No. Ya que estoy haciendo esta escena que es magnífica y el discurso de Goku es justamente después y también merece mucho, mucho la pena, va a ser mi siguiente vídeo a este. Así que que nadie se queje de que la he cortado antes de tiempo porque mucha gente lo va a hacer porque no va a ver esta parte. Voy a hacer la parte donde Goku hace el discurso también. No os preocupéis, tranquilos, que lo haré todo. Ahora que estamos hablando de Vegetta, si os gustan las figuras que tengo aquí arriba, aquí os dejo un vídeo donde enseño toda mi colección desde cerca. Hace ya un tiempo que no suelo poner al final del vídeo los típicos rankings porque la mayoría de las veces gana el latino por encima del español y no quiero repetirme. Pero es que esta vez la diferencia es tan, pero que tan, 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 tan grande que lo tengo que hacer. El latino y el español bajo, 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 es que no puedo ni indicarlo con la mano de la diferencia que hay. O sea, es abismal. Espero que os haya gustado el vídeo y de ser así no dudéis en dejar un buen like. La Iglesia del Dragón te lo agradece. Y por supuesto no dudes en dejar en los comentarios otras escenas que quieres que haga en un futuro. Ya sabéis que yo os leo a todos. Hasta la próxima. ¡CAMÉN!